¿A ustedes les gusta, verdad, Chagal? Es un perrecito, es un amarillito, es un rosadito y el burrito ahí, y el violinista con su violincito y su burrito, sí, bueno. Pero lo cierto es que Chagal gusta mucho, gusta mucha gente, se lo disfrutan en los museos. ¿Verdad que es mejor de lo que me parece a mí con sus payasitos y sus burritos volando para su vida? Por lo mismo a Batero también le gustaba, aunque yo no lo hubiera creído. Como decía un torero, un torero, hay gente pa' todo. Una estampita pintada por historia de Don Nino en el 45, que no sé en dónde meter correcta su perro. Podría ser perfectamente de su marido Robert y nadie se haría cuenta de lo que es. Hay un noel de la colección, Batero, que también se preguntó, ¿qué hace? Es una acuarela sin muchas pretensiones, porque eso no es excusa. Unas nubes de tormenta de milos y un torero, más que un paisaje de estado de ánimo provocado. El estado de ánimo de Dónde, cuando pintó este, era más bien ilúgubre. Sufría mucho con lo que quería expresar. Era un expresionista. Más expresionistas propiamente dichos, pues, Óscar Pocosca, con mucho interés. Aunque ni siquiera el mejor Pocosca, tan sobrevalorado, tiene tanto interés como mujer. Es un retrato de mujer, pero ustedes son rápidas y que se la hacen fuera. Sin interés para el espectador y sin interés tampoco para el pintor mismo. Para el coleccionista, no lo creo, pero es un expresionista propiamente dicha. De modo que aquí vino a morar. Veo que le estoy haciendo muchos reproches a Otero, y le haré más. Pero no pido disculpas. ¿Quién le manda ponerse a regalar cosas? Al contrario de lo que dice el referente popular, al caballo regalado hay que mirarle siempre con un crítico al diente. Con los coleccionistas pasa lo mismo. Conexionan siempre el mismo cuadro. En esta colección tenemos más de 100. Gracias. El 1 de noviembre del 2000, tenemos una carta que hace Fernando Otero agradeciendo que le reciban la audición. Entonces, se la dirige al señor presidente de la República, a Luis Pastrana, a Nora, a Miguel Rutia, a Elsa, al presidente Gustavo Obel, al señor presidente Alfonso López. Señorita, la señora Gina Benedetti, alcalde de esa de Cartagena. La señora Enrique Peñalosa, a Juan Luis Martínez, y al final a los otros, distinguidas personalidades. Háganlo a los que son. ¿Qué otras cosas dicen? Yo quisiera que esta oración se interpretara como una demostración personal de mi fe en nuestro país, en su futuro, y en su mañana que todos los colombianos vamos a estar sin temor. gozando de la convivencia que nos ha resultado tan difícil y costosa. Algunas personas me han preguntado cuál es el sentido de ser nación, el sentido de que estas obras creen en Colombia, en el momento en que el país está viviendo días tormentosos. Y la respuesta es que precisamente porque nuestra patria está acosada por la violencia, es que esta colección debe estar aquí. A la verdad hay que poner la civilización, la violencia, la cultura, la intolerancia, vamos a poner el arte, porque el arte no es un testicho que abre la sociedad, sino la necesidad espiritual que debe ser compartida con la ilusión. Debo confesar que no fue fácil desprenderme de estas zonas, con muchos de los cuales conviví durante el año. Sin embargo, el hecho de estar con estos cuadros que están ahora aquí, en mi país, en el alcance de todos, le proporciona un plazo muy superior a ese nostalgio y la justifica con creces. Esta es la carta de Partido Hernando Melo, director del Departamento de la Universidad de Arte de la Universidad de Santana. Entonces, el título de su carta es desde noviembre y para siempre. Ahí se identifica la institución, que 123 obras de Fernando Botero, en todos los medios y todos los géneros, pintura y un búsqueda. Como para ustedes, van a dar una notaría y quieren inventar algo, van a dar una notaría, aquí esta carta está diciendo que siempre, porque eso las está en la notaría. Los colombianos deberán convertirse cada vez en sus dueños reales, visitándolo una y otra vez, porque es un regalo para siempre. Entonces, miren la palabra que dice el término de esto, siempre y siempre. Entonces, yo quisiera que esta relación sea interpretada como una demostración personal y fe de nuestro país. Es una interpretación de Hernando Melo. Porque nuestra parte está acusada por la violencia, es que esta conexión debe quedar aquí, que se refiere a las obras. El hecho de saber que estos cuadros están ahora aquí en mi país al alcance, todos le proporcionan un plazo muy superior a ese nostalgio y la justifica con creces. Creces, o sea, no, 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 creces. Y ahora es de noviembre y para siempre, porque es un regalo para siempre, siempre. Entonces, donación y autodonación, pero la interpretación no la voy a hacer desde una necesidad espiritual que es el compartimento con el mundo social. La interpretación la voy a hacer desde el mercado. Yo sé, no, esto es seguro que la economía, la economía, la economía, la economía. Doscientas y sesenta horas de gotero fueron donadas para siempre, doscientas y sesenta horas de gotero no volverán a circular en el mercado. El contrato con las instituciones, así va a van. Oferta y demanda, si se disminuye la oferta y se mantiene la demanda. ¿Qué pasa con las obras de gotero que continúe a circular en el mercado? Y esto es lo que vemos todos los años, ¿no? Todos los años. Hechos culturales, las noticias culturales del año, estas, ¿no? Y de ese encuadro que nos regalan este. Este, ¿no? También dispara el precio de coca, casi entre uno. ¿Sí que te va a caer con la oferta del alumnado? Ah, no, pero este es el que nos interesa. No, este no, este. Millonaria venta de obra de Otero, casi cinco millones por los músicos. Después la revista Semana, Carlos dice lo mismo. La revista Semana, Carlos, una imagen de una obra que Fernando Otero mismo ha dicho que no está para la venta. Que solo está para que ellos se permiten las estructuras de la froncaína. De la cual habla de la lengua está ahí. Pero bueno, aquí sale toda esta gente que triunfa, ¿no? Esta vez no conoció el primer colombiano que no triunfa en este país. Pero, pero, el señor, este señor es el jefe de subastas de Cristis. Una de las principales casas de subastas del mundo. Y él nos dice, si uno quieto de arte pasa, es decir, que no se vende en una subasta, la casa queda como propietaria de un trabajo estigmatizado, estigmatizado por la consigna de la no venta. Quedan cartar. Luego, las naciones sobre el Otero aumentan su nivel de liquidez, liquidez, cualidad de líquidos, cualidad del activo de un banco que puede transformarse fácilmente en dinero efectivo. Reacciona entre el conjunto de dinero en caja, que es fácilmente convertible en dinero en total relativo, un banco que se necesita. Es decir, si ustedes quieren pagar la matrícula de la universidad, traigan un botel de dinero. Si lo recibimos sin promesas. Hablamos de un economista, un economista, pero se habla Armando Montenegro, en su texto, Pintores colombianos para el precio del espectador, fue del antiguo de 2004. Armando Montenegro habla de un señor Edras, que ha hecho, sí, se trata de una base de datos de más de 12.600 transacciones de obreras afroamericanas realizadas en los últimos 25 años y las principales casas de obreras afroamericanas. Con estos datos, construye una lista de 117 artistas que han vendido cada uno por lo menos 25 cuadros de obreras afroamericanas. Solo cinco pintores colombianos, Otero, Grau, Conamor, César, Sobios y Aventuras. En cuanto a la valoración de las obras de Otero, los datos de Edras muestran que el precio de los obreras afroamericanas Edras concluye que Otero es un pintor experimental, que está en un proceso continuo de búsqueda de mejoría afroamericana. De acuerdo con la metodología de Edras, el mayor valor monetario de la obra más reciente de Otero sería única, inevitablemente, consecuencia de una mayor riqueza artística en su producción actual que la más central. Una conclusión que podría ser, por supuesto, motivo de controversia. El mayor precio de esos cuadros no será más bien el resultado de otros aspectos de la oferta y la demanda del mercado del arte. Al respecto, vale la pena recordar que varios críticos de la obra de Otero insisten en que sus primeras pinturas, aquellas de los años 60, poblonas sarcásticas y evidentes que están imparentadas por el nada ahí, tienen un mayor valor artístico que las más recientes. Aquí el mercado y la crítica irían en control. Estas son unas tablas que hace Edras mostrando como al comienzo esta tabla es la edad del pintor y esta tabla es como la importancia de sus precios. Mientras más joven, más cuesta. Mientras más viejo, menos cuesta. Mientras más viejo, menos cuesta. Rápido. Gracias por ver el video.